La edad es lo de menos para aprovechar las oportunidades a la hora de robar. Una adulta mayor parece tener bien claro el valor de un equipo móvil de alta gama, por eso ponen ejecución su sagacidad y como para todo buen delincuente, cada segundo es valioso para hacerse a un botín. Una cámara de seguridad deja en evidencia el accionar de la mujer de avanzada edad, quien ingresa a las instalaciones del Hospital de Río de Oro percatándose de que alguien dejó su equipo celular, sin tener en cuenta que para los ladrones todo momento es oportuno para llevarse lo que se encuentren a su paso. La mujer mira hacia los lados para corroborar que no haya nadie observando. Cuando nota el camino despejado, en cuestión de segundos ingresa a la oficina y se lleva el equipo, saliendo a toda prisa sin despertar sospechas. Sin embargo, gracias al rastreo permitido por el sistema de GPS, se pudo ubicar a la mujer en una residencia del barrio Santa Clara, norte de Ocaña, permitiéndose la recuperación del equipo.